Decías que me querías, que no era fácil poderme olvidar Bésame el retrato, se acabó Llegamos a la fiesta, te veo besándote con los... Y yo no lo quiero, y yo te tengo que olvidar Lo siento, es tarde, comprende que es el final Regresame el retrato, se acabó Llegamos a la fiesta, te veo besándote con los... Y yo no lo quiero, y yo te tengo que olvidar Yo no lo quiero, y yo te tengo que olvidar Yo no lo quiero, y yo te tengo que olvidar Oye, por cierto... Pues no nos hemos presentado, ¿verdad? Llegamos luego directo a tocar y vamos a cantar. Por eso, ¿quiénes son? ¿O qué? ¿Qué chingados? Se los voy a presentar a mis compañeros. Y al final me presento yo. Tenemos a mi izquierda, a la derecha de ustedes, a mi compañero... ¿Me quieren, güey? ¡Alzamos! Mi compañero que toca el tallador. El lavadero. Bueno, las señoras lo conocen como lavadero. El extinto lavadero. ¿O aquí sí se usa? La lavadora. ¡Omar Maldonado! Gracias. ¡Aplacer! ¡Aplacer! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! Al ser. Por mi sangre no estaré esperando El día que te beso de ser feliz Como antes de vivir, como antes de vivir Seguirá Y como ya estará en tu tiempo a diario La soledad de los amantes que hay en casa De estar en la vida que está cruzando Cada tiempo en tu vida Y como ya estará en tu tiempo Y no es por eso Que haya quebrado de creer que es solo un día Estoy contigo aunque esté seco de mi vida Por mi felicidad, por mi familia Pero si ahora tienes tan solo la mitad Que dan amor y aburremos Puedes jurar que eres bien Como equipo Quiero que seas feliz Aunque no seas feliz Porque el mundo Y como ya estará en la vida que está cruzando Y que hay quebrado de creer que es solo un día que estoy contigo, que estoy contigo, que estoy contigo, que estoy contigo, que estoy contigo. Por lo que no te da, a tu ser la energía. Pero solo la tienes, una soledad, del amor que aún te tengo. Y no es un mal que el que te quiere es lo contigo, y es lo que seas tú. Aunque no sea por ti, aunque no sea por ti, aunque no sea por ti.